Antes de comenzar el video quiero decir que me he empollado en la polla ¿Qué? Bienvenido, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, estamos aquí en mi cuarto Estamos esta vez más desacolumbrados, estamos un poquito más, como que con más espacio Estoy como que diferente, ¿no ven? Más paradito, más atlético, más bonito de fuercitas y de cosas así, ¿me entienden? Y el borrito de navidad, claro, ya pasó la navidad, pero no ha pasado completamente, falta el fin de año Pero yo sigo con el borrito porque, porque, porque sí Ustedes se van a preguntar de qué yo quiero hablar hoy, pues yo no tengo ni la menor idea Pero prácticamente estoy pensando en lo que yo puedo hablar en lo que es este black Ya tengo más o menos lo que es la idea, vamos a hablar de los elmedios Un hermano puede ser algo muy precioso para ti, a la vez que puede ser algo muy molestoso para ti O sea, puede ser un infierno o un cielo Pero claramente tiene que ver con la suerte que puedes tener tú en lo que es este, tu vida de hermano Porque puede salir un hermano molestoso a la vez que puede salir el hermano, un angelito A mi ejemplo, como yo tengo una hermana, bueno, digamos que no molesta tanto, pero llora demasiado O sea, llora cada vez siempre está llorando cuando despierta, cuando, cuando hace otra cosa Se despierta y empieza a llorar mucho y eso me, me hace enojar Pero en verdad es una niña muy tranquila Una cosa que puedo hacer tu hermano es, si es mayor que tú, bueno, como yo que soy el hermano mayor Este, no puedo hacer nada de verdad porque es mi hermana y no, casi no, no hago nada con ella porque es una bebé Pero no soy malo, no soy malo, si fuera mi hermano, no, no sería, o sea, si, si, ve con el punto Me refiero a que si es tu hermano mayor, hay veces que tu hermano mayor es malo que tú Pero si es menor es bueno contigo, pero depende También hay veces que los hermanos como que te molestan mucho, o sea, te tocan la moral y eso te pone como que Oye tú Hola hermanito Dame algo de comer Pero tú puedes hacértelo tú mismo Pues no quiero, quiero que lo hagas tú Y si no lo haces, le diré a mamá que rompiste el jarrote Pero no fui yo Pero obviamente sabes que me van a hacer más causa a mí porque yo soy el mayor y tengo más conciencia Tú no, tú eres una persona muy estúpida No mamá, ya voy Reitero, tu hermano puede ser bueno que a la vez puede ser mal Por mi suerte, yo soy el hermano mayor Pero nadie sabe si en el futuro, cuando mi hermana sea más grande, sea una molestosa Pero lo dudo porque no voy a estar aquí en el país, creo que voy a estar en otro país Otra cosa que me gusta mucho es que hay gente que es buena con sus hermanos Y eso me gusta mucho porque me gustaría que mi hermana creciera más para llevarme la cigarrita de la mano para el colegio Así como que vamos para el colegio, madre mía Y eso, me entiendo Pero bueno, la verdad estoy diciendo, les pido en serio que me pongan temas para hablar en los vlogs Porque ustedes me dicen, Marcelo quiero vlog, Marcelo quiero vlog, Marcelo quiero vlog Yo les hago el vlog, el problema es que ustedes no me dan una puta idea o sea un tema Simplemente me tienen que decir un tema para yo hablar de él Porque yo no puedo estar, o sea estoy aquí en el centro de miscriptores Tengo ganas de hacer un vlog, pero de que voy a hablar, mi idea Pues nada, creo que voy a dejar el video hasta acá Espero que te haya gustado, sígueme en mis redes sociales, en Facebook y Twitter Que les voy a dejar aquí en la descripción Y comparte este video para que más gente lo vea Y dale like, suscríbete Les quiero mandar saludos Dale like, suscríbete Y nos vemos en la próxima ¡Chao, moraditos! ¡Chao, moraditos! ¡Chao, moraditos!